El Gobierno Nacional informa a sus mandantes las actividades que durante la semana ha llevado a cabo para el edificio de todos los ecuatorianos. El presidente de la República, Rafael Correa, posesionó a Nicolás Iza como ministro del litoral. La ceremonia se cumplió en el Salón Amarillo del Palacio de Carondelet y en ella, el primer mandatario resaltó la voluntad del Gobierno de impulsar una nueva generación de funcionarios públicos que, más allá de su juventud, tengan un alto perfil profesional, así como la voluntad de promover el desarrollo. Durante la semana, el mandatario también posesionó como gobernador del Guayas a Francisco Jiménez. El primer mandatario, Rafael Correa, viajó al Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, para evaluar los avances del Plan Ecuador. El presidente manifestó que el mencionado plan está edificado para dar prioridad a las poblaciones de la frontera norte y así evitar el asistencialismo y la caridad de gobiernos extranjeros que ponían en práctica proyectos aislados. El jefe de estado pidió acelerar las gestiones del plan. ¿Cuál va a ser la responsabilidad del Plan Ecuador? Articular todos esos programas del gobierno que ya existen, vivienda, uniformes escolares, libros gratuitos, rehabilitación de escuelas, vialidad, crédito agrícola, capacitación, asistencia técnica para agricultores, programas productivos, o no del desarrollo humano, o no de la vivienda, pero enfatizando la frontera norte. Después de mantener una reunión con los constructores de la vía troncal amazónica, el presidente de la República, Rafael Correa, hizo un recorrido terrestre entre las provincias de Orellana y Napo. El intervalo recorrido por el mandatario inició en Loreto y concluyó en la comuna Guamaní, en la provincia del Napo. Posteriormente, hizo una supervisión aérea de la obra. Nos vamos a demorar unos 10, 11 meses más para completarla, pero se va a completar en menos de tres años de gobierno, lo que no se hizo antes en ocho, nueve años. El presidente de la República, Rafael Correa, y su comitiva oficial llegaron a Machala, provincia del Oro, para participar en la segunda reunión del Gabinete de Ministros Binacional Ecuador-Perú. Inmediatamente hizo su arribo el mandatario peruano, Alan García, con su respectiva comitiva. A ambas delegaciones se les rindió los respectivos honores en un ambiente lleno de paz y de progreso. Tenemos que ajustar cuentas con la historia, tenemos que recuperar el tiempo perdido. Las expectativas que se crearon con la paz fueron inmensas y hay mucha desilusión en estos pueblos fronterizos. Probablemente estemos menos mal que antes, pero todavía estamos bien y tenemos que ir a un ritmo mucho más rápido. El presidente de la República, Rafael Correa, subrayó que una de las tareas primordiales del gobierno de la Revolución Ciudadana será lograr el fortalecimiento de la producción de cacao fino. Así lo manifestó durante el encuentro con campesinos cacauteros de Sucumbíos y Orellana que se dieron cita en el Centro de Acopio de Cacao, Dorado Amanecer, en Cascales, provincia del Aguagrio. El vicepresidente de la República, Lenín Moreno Garcés, participó en Machala en la entrega de 300 ayudas técnicas a personas con discapacidad y comprobó el trabajo de las brigadas integrales de registro, carnetización, calificación y sedulación en el Coliseo de Deportes de Machala. El programa Ecuador Sin Barreras distribuyó a las personas con discapacidad sillas de ruedas, coches posturales, muletas, andadores, bastones, prótesis, piernas y brazos ortopédicos, órtesis, kit visuales, insumos médicos, colchones, cojines antiescaras y pañales desechables para niños y adultos. El ministro de Cultura Galo Mora y la directora del Archivo Nacional Grecia Digna Mariana Vasco firmaron un convenio interinstitucional para la digitalización de la serie de protocolos del Archivo Nacional. Walter Solís, subsecretario de vivienda, hizo oficial la entrega de 57 unidades habitacionales en el cantón Cayambe, provincia de Pichincha. Se entregaron en total 25 viviendas para el proyecto Santa Isabel en la parroquia Juan Montalvo y 32 unidades habitacionales al proyecto Santo Domingo de Guzmán I en la parroquia Ayora. Las familias beneficiadas con el bono de la vivienda y posteriormente con la construcción de sus hogares agradecieron a las autoridades por el apoyo brindado. La Secretaría Nacional del Migrante y el CONESUP suscribieron un convenio de colaboración institucional para trabajar en la formación profesional, investigación, capacitación y vinculación con la comunidad dirigido a los migrantes ecuatorianos. El convenio también contempla que las instituciones de educación superior permitan el acceso de los migrantes ecuatorianos al sistema de educación semipresencial a distancia y en línea. Con el apoyo del Ministerio de Trabajo y Empleo, la Orquesta de Músicos Especiales del Ecuador puso en marcha el proyecto de capacitación, perfeccionamiento y promoción para el empleo que desarrolla la Fundación Edgar Palacios. El Ministerio de Turismo puso al servicio el primer sistema automático de registro catastral que permitirá fomentar el desarrollo de la actividad turística del país. Con solo ingresar a la página web del Ministerio de Turismo, en la sección Catastro de Establecimientos, se encontrará todos los datos actualizados de las ofertas, destinos y servicios disponibles para turistas nacionales y extranjeros. El ministro encargado de Transporte y Obras Públicas, Rubén Bustamante, inauguró la Décima Asamblea Interamericana de Transporte y el Primer Congreso Expo Logística y Transporte 2008, La ministra de la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, Manuela Gallegos, en su discurso durante la clausura del Taller de Participación Ciudadana y de Edurías, dirigido a la legitimación institucional de miembros de la Policía Nacional, manifestó que los conocimientos entregados a los 36 oficiales son herramientas que se proyectarán desde el ser humano hacia la comunidad para fortalecer la solidaridad y la unión.